Todo lo que debes saber sobre el dinero para este año. Imagina que despiertas mañana y el valor del dinero ha cambiado por completo. ¿Cómo afectaría eso a tus ahorros, tus inversiones? ¿O incluso a tus planes de vacaciones? En este video, vamos a explorar no sólo cómo mantener tu dinero seguro en este año lleno de incertidumbre, sino también cómo podrías multiplicarlo. Hablaremos de las últimas tendencias en criptomonedas y los movimientos sorprendentes en los mercados globales. Quédate para descubrir cómo proteger y crecer tu patrimonio en tiempos turbulentos. Hay dos tipos de personas cuando se trata de dinero. Primero, los que culpan al sistema por sus problemas financieros. Son la mayoría y a menudo se encuentran atrapados en un ciclo de frustración y estancamiento financiero. Luego están los adaptadores. Las personas que responden rápidamente a cambios en la sociedad y las finanzas. Este grupo tiene más probabilidades de prosperar porque adoptan nuevas oportunidades y formas de pensar sobre el dinero. Comprender esta distinción es crucial. En este video, compartiré ideas esenciales sobre cómo adoptar una mentalidad adaptable puede llevarlo al éxito financiero. Comienzo número uno, cómo sobrevivir a la impresión de dinero. Pago cuatro por una taza de café en la ciudad. Hace una década costaba sólo dos. No hemos encontrado una mejor manera de financiar el crecimiento económico que haciendo circular más dinero, a pesar de que la inflación inevitablemente sigue. Para motivar a los empleados y mejorar el desempeño, se aumentan los salarios. Lo que a su vez incrementa los precios y se hunde más en sus bolsillos. Es un arma de doble filo. Los precios aumentan más rápido que los salarios. Logramos prosperidad económica, pero a menudo nos sentimos más pobres como resultado. Apagar la máquina de imprimir dinero no es una opción. La economía mundial se estancaría. El primer país que dejara de imprimir dinero vería su moneda apreciarse drásticamente y perjudicaría sus exportaciones. ¿Es nuestra creciente deuda nacional una preocupación? No necesariamente. No tenemos que pagarla en su totalidad. Es inteligente cubrir sólo los intereses y continuar con nuestras vidas estando endeudados. Puede ser problemático para un individuo, pero es una historia diferente a escala nacional. Sin embargo, hay un problema. Debe protegerse contra la inflación, invertir y conservar activos que, idealmente, se aprecien más rápido que la inflación, mientras que los precios medios de la vivienda han aumentado un 55% durante la última década. Para quienes poseen Bitcoin desde 2013, el costo relativo de la vivienda ha caído un 99%. Es una perspectiva asombrosa. Los activos son su mejor defensa para proteger sus finanzas. Número 2. Generar nuevas ideas de ingresos. La pandemia nos mostró que no necesitamos ir a una oficina para ganar dinero. Esta idea va más allá de simplemente trabajar desde casa. Puedes ganar con acciones y bonos, y hay muchas otras formas de ganar dinero en línea. Realmente no me gusta el término economía creadora porque parece dejar de lado a muchos otros creadores de trabajo importantes. No son los únicos que mantienen nuestra economía en marcha. Todavía hacemos cosas físicas. Pero ahora es más personalizado. Por ejemplo, pedí un libro en Amazon que se imprimió solo tres días antes de que llegara a mí. El cambio a la economía digital llegó para quedarse. Ahora puedes administrar un negocio unipersonal en línea desde tu casa. Incluso puedes ganar dinero mientras duermes, aunque solo cueste dos al mes. Tu visión del trabajo podría cambiar después de que ganes tus primeros dólares en línea. Es un camino hacia la prosperidad según un estudio de Harvard Business Review. El PIB no debería limitarse a la fabricación. Estamos empezando a descubrir cómo valorar los productos digitales. Las oportunidades son enormes. Con solo un clic puedes llegar a millones de personas, y eso puede convertirse en una gran cantidad de dinero. Ignorar la economía digital podría ser un gran error financiero. Mantenga su trabajo diario, pero intente ganar dinero en línea también. Número 3. Evite las tendencias de las redes sociales. Los humanos a menudo reaccionan emocionalmente al dinero más que a muchas otras cosas. Internet puede agotar rápidamente tus finanzas si dejas que tus emociones se apoderen de ti. Los creadores comprenden tu deseo de ganar dinero ofreciendo todo tipo de consejos financieros no solicitados a cambio de me gusta, seguidores y suscripciones. Sin embargo, muy pocos de ellos son legítimos y actuar según sus recomendaciones puede conducir a pérdidas financieras. Considere la cita frecuentemente malinterpretada de Warren Buffett, nuestro periodo de tenencia favorito es para siempre. Este consejo subraya la importancia de la paciencia y la inversión a largo plazo, un principio que a menudo se pasa por alto en las estrategias de ganancias rápidas. Mantener acciones para siempre no garantiza el aumento de los precios de las acciones. No querría aferrarse a trampas de dividendos como Intel y AT&T indefinidamente. Los creadores a menudo seleccionan ejemplos que respalden sus afirmaciones. Por ejemplo, Warren Buffett ha tenido acciones de Coca-Cola desde 1988. Pero eso se debe en parte a que para él es como una empresa familiar. Un problema importante con estos creadores es su falta de responsabilidad. El hecho de que un creador tenga 300,000 seguidores no significa que sean confiables. Siempre verifique si tienen un título en finanzas o una licencia de la Comisión de Bolsa y Valores. Tales calificaciones son raras. Los creadores pueden tener razón o equivocarse y acceden a la misma información pública sobre las empresas que usted. No tienen ninguna ventaja especial. Una estrategia más segura a largo plazo es invertir en fondos indexados. Su estructura diversificada refleja la economía en general. No es una buena idea que una sola empresa invierta en fondos indexados. Enfoque para ganar dinero en el mercado de valores a largo plazo. Número 4. ¿Eres tú el próximo millonario? Nunca ha sido tan fácil alcanzar un valor neto de un millón de dólares según los créditos. Hay casi 60 millones de millonarios en todo el mundo y tú podrías ser uno de ellos. Tal vez incluso a su vecino de al lado se le conceda tener un millón de dólares ya no es lo que solía ser debido a la inflación. Es posible que un millón de dólares ya no garantice una jubilación cómoda. Sin embargo, alcanzar ese hito sigue siendo un logro importante en él. Camino hacia la libertad financiera. Si no has heredado riqueza ni te has casado con dinero, aún puedes alcanzar el estatus de millonario a través de otros medios, invertir y adquirir una habilidad de alta demanda. Combinar estos enfoques puede aumentar significativamente tu potencial de ingresos. Mi compañero de clase Andrew ha creado una empresa de un millón de dólares centrada en la limpieza de derrames de petróleo. Me dijo, siempre quise ser un empresario, ganar mucho dinero con mis ideas es genial, pero lo que realmente me llena es salvar la naturaleza de los derrames de petróleo. La libertad financiera no se trata solo de los números en tu cuenta, se trata de tener opciones para elegir entre un trabajo de 9 a 5 y el espíritu empresarial, viajar o establecerse como mentor o bloguear. El dinero es una herramienta que compra libertad, pero primero necesitas saber tu destino. Número 5. ¿Por qué deberías esperar más caídas del mercado de valores? Las acciones se desploman. Porque la economía es cíclica, y estos ciclos se han acelerado en nuestra economía globalizada. Por ejemplo, Zoom logró tres años de ganancias en solo un año de pandemia, pero sus acciones han estado en caída desde 2020. El impacto de las noticias demasiado negativas multiplica la reacción emocional a la caída de los precios de las acciones, lo que hace que la gente venda a menudo en los peores momentos. Podemos esperar más caídas del mercado en el futuro, sin embargo, aquí está la buena noticia, las recesiones se han acortado. Los bancos centrales están imprimiendo dinero como si no hubiera un mañana, y gran parte del mismo fluye hacia las acciones, como se vio en el repunte de 2020 impulsado por los controles de estímulo. Nos guste o no, así es como evitamos crisis económicas prolongadas como la Gran Depresión de 1929 y 1939. Las recesiones debilitan la actividad económica y devalúan los activos que son cruciales para su seguridad financiera. Sin embargo, una recesión también es una. Oportunidad, la clave es actuar de forma no intuitiva, comprar cuando todos los demás están vendiendo. Warren Buffett dijo que es mejor pagar un precio muy alto en el mercado de valores por un consenso alegre, así que haga lo contrario de todos los demás cuando todo parezca desesperado. Recuerde que la noche es más oscura justo antes del amanecer. Entender el dinero y cómo administrarlo de manera efectiva es crucial para construir un futuro financiero seguro. Recuerde que el conocimiento es su mejor herramienta cuando se trata de planificación financiera. Use lo que ha aprendido hoy para tomar decisiones informadas que lo ayudarán a crecer y proteger su patrimonio. Gracias por mirar. Si estas ideas le resultaron útiles, no olvides suscribirse para recibir más consejos y estrategias valiosas. Sigue aprendiendo, sigue creciendo y hazte cargo de tu destino financiero. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias por ver el video!